Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. El famoso actor Halil Ibrahim Yehan detenido por conducir ebrio. El famoso actor Halil Ibrahim Yehan tiene problemas por el delito de conducir ebrio. El juicio de Halil Ibrahim Yehan con el alcohol comenzó con el consumo excesivo de alcohol en una invitación a la que asistió, y después de esta decisión errónea, añadió otro gran error al conducir. Aquí están esos momentos impactantes. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Halil Ibrahim Yehan, que asistió a una invitación en los últimos días, decidió conducir exagerando el alcohol, y el escenario negativo esperado tuvo lugar. Como resultado de la conducción alcohólica de Halil Ibrahim Yehan, se produjo un incidente negativo en el tráfico. En los controles realizados tras el incidente, se comprobó que Yehan estaba intoxicado y fue detenido inmediatamente. Este incidente, que demuestra la gravedad de la conducción bajo los efectos del alcohol, parece afectar negativamente a la imagen pública del famoso nombre. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Crees que Halil Ibrahim Yehan va camino de convertirse en alcohólico? Es Melissa D'Ongel la razón por la que Halil Ibrahim Yehan es tan aficionado al alcohol. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. Gracias por ver el video.